Los argentinos sabemos mejor que nadie de esfuerzo, de unión, de mirarnos a los ojos y sin decir nada, a remangarnos y darle para adelante. En estos años nos pasaron muchas cosas y siempre, siempre, las superamos de la misma forma, trabajando todos juntos. Hoy no es fácil, pero ¿cuándo fue fácil? Hoy, como tantas veces que algún argentino lo necesitó, aquí estamos. Colecta Nacional Más Por Menos. Para salvarnos hay que juntarnos y arremangarnos. Sábado 7 y domingo 8 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar